Cuando se injertan almendros hay que ir dándoles forma durante meses. Trabajo de motosierra que a Josema le encanta. Vamos a cortar en los árboles que podamos la parte vieja del árbol que teníamos antes para intentar ya ir dejando los injertos y dejando el árbol otra vez renovado y nuevo. Es algo que hay que ir haciéndolo progresivamente. Tienes que ir poco a poco quitando viejo, pones nuevo, cuando eso nuevo crece vuelves a cortar otra parte de viejo y así tienes un árbol siempre con volumen y lo vas transformando. No puedes hacerlo en todos los campos de golpe porque es imposible. Porque si no, no estás encima y no sale bien. Es mejor que dices, este año me hago esos dos campos o ese campo depende un poco de cómo se va de tiempo. ¿Cuántas motosierras tienes? Cinco, pues porque cada una vale para una cosa. Esta casi es demasiado grande para cortar un poco en altura, pero como hay algún árbol por ahí que tenemos que cortar desde abajo, me he traído esta. Y esta es para cortar más gordo, tengo otras dos para cortar algo más pequeño, tengo dos para... y no, tengo una para podar en altura y otra así pequeña que se maneja con una mano que viene muy bien para limpiar los centros y cortar ramas medianas. ¿Qué estrategia sigues en un campo como este? Valoro los injertos que tiene ya nuevos cada árbol. En este caso tenemos uno aquí, otro aquí y otro en la parte de aquí detrás. Como tiene un buen tronco y todavía los injertos no son muy grandes, esta la dejaremos un año más, a ver si en cualquier rama le podemos meter otro. Y la que sí que ya vamos a quitar es esta, porque nos está estorbando a este de aquí y el de la otra parte. Y toda la luz y la savia que se lleva a esta rama ya la aprovecharán estos y este árbol de aquí a dos años, vamos, no será conocido. Yo quito esta, que es la que no quiero, y lo que yo he injertado, pues como ya tiene más hueco y tiene más luz, va a prosperar más. Y puedo orientar el árbol hacia donde yo quiera. ¿Te quedas satisfecho cuando ves que van prosperando los injertos? Mira, este campo, que lo compramos hace tres años, que estaba totalmente abandonado, perdido. A la vuelta de otros tres años ya le coges producción y dices, joder, con mi trabajo. Y el tiempo, pues al final las cosas salen. Por supuesto que la agricultura es un trabajo satisfactorio, pero lo que hablamos, muchas veces es duro y complicado. La vuelta de otros tres años ya le coges. ¡Gracias! ¡Gracias!